La Luna canta, la Luna llora, la Luna crece y se enamora. Rimas de Luna, de Antonia Rodenas. La Luna se va a la escuela a danzar con las estrellas. La Luna aprende a bailar con el viento y en el mar. Mira la Luna, no tiene cuna. La jardinera con flores tiernas trenzará una para que duerma. Mira la Luna, no tiene cuna. La jardinera trenzará una con flores tiernas trenzará una para que duerma. La Luna se va a la escuela a danzar con las estrellas. La Luna aprende a bailar con el viento y en el mar. Canta la Luna, la Luna canta y el niño chico no se levanta. Canta en la noche con su bufanda, pues siente frío en la garganta. La Luna se va a la escuela a danzar con las estrellas. La Luna aprende a bailar con el viento y en el mar. La Luna canta, la Luna llora, la Luna crece y se enamora. De un caballero, de una mirada, de una sonrisa, de unas palabras. La Luna se va a la escuela a danzar con las estrellas. La Luna aprende a bailar con el viento y en el mar. La Luna se va a la escuela a las estrellas. La Luna se va a la escuela a danzar con las estrellas. CC por Antarctica Films Argentina